El crédito Infonavit Total es un crédito hipotecario que te brinda el Infonavit en coparticipación con alguna de las entidades financieras, a través de las cuales podrás disponer de tu capacidad máxima de crédito y así poder obtener una vivienda ya sea nueva o usada. Este crédito es una de las mejores alternativas, ya que cuenta con una mejora de hipoteca que va a traer consigo diferentes beneficios como pagar mensualidades más bajas y efectivas, con menores plazos y con mejores condiciones. Este crédito está diseñado para los trabajadores que tengan altos salarios registrados y por ende tengan la capacidad económica de pagar una deuda más elevada. Los beneficios de este crédito son, el monto que es máximo en tu crédito será hasta el 95% con un valor de la vivienda que desees comprar, tasa de 12% anual, el descuento mensual es de hasta el 27% de tu salario, ya que si pierdes la relación laboral, este se va a ajustar al 32% de tu sueldo. Los gastos de titulación, financieros y de operación son de hasta el 3% del monto de tu crédito. En el momento que se te otorgue un crédito, también se fijará una cuota mensual de amortización del crédito y de una cuota de pago personal. Recuerda que cada crédito de Infonavit tiene requisitos independientes y en todo caso son obligatorios, por lo tanto deberás descubrir todos y cada uno de estos para poder calificar a este crédito. Debes ser derechohabiente del Infonavit con una relación laboral vigente. Si no lo eres y estás interesado en cotizar, te dejaré en la descripción del video un enlace donde podrás encontrar una opción para que puedas empezar a cotizar al IMSS. Debes contar con 1,080 puntos. Cursar el taller en línea Saber Más para decidir mejor. Lo debes realizar en el portal Mi Cuenta Infonavit. Contar con dos referencias. Deben ser personas que te conozcan y debes proporcionar sus datos para poder localizarlos. A la hora de que te inscribas en el crédito, recibirás un formato para poder consultar tus datos en las sociedades de información crediticia, la cual debes autorizar y firmar. Los documentos que ocuparás para obtener el crédito Infonavit total son solicitud de inscripción de crédito, acta de nacimiento en original y copia, identificación oficial vigente como pasaporte credencial para votar o cédula profesional. En caso de ser crédito conyugal, se necesitará el acta de nacimiento del cónyuge, identificación oficial y el acta de matrimonio. Se ocupará también el estado de cuenta bancaria del vendedor con clave interbancaria. Para la vivienda, se ocupará el avalúo electrónico y dictamen técnico de calidad de vivienda que se adquiere con antigüedad máxima de seis meses. Entonces, en resumen, el proceso para llevar a cabo este crédito es Realizar la precalificación en el portal Mi Cuenta Infonavit para saber si eres candidato a este programa. Solicitar una cita y acudir a las oficinas para poder inscribir tu solicitud. Al momento de que te inscribas, se te presentará un listado de notarios disponibles. Debes elegir uno para que te ayude a la seguridad jurídica del trámite de tu crédito. Entra a Mi Cuenta Infonavit y una vez que tengas tu número de crédito, deberás buscar e imprimir tu aviso de retención de descuentos. Debes llevarlo a la empresa donde laboras para que lo firmen y sellen. Una vez firmado el aviso de retención de descuentos, debes llevarlo en original el día que firmes tu escritura y después deberás entregarlo al notario. Por último, te recomiendo validar constantemente el portal Mi Cuenta Infonavit, ya que esta plataforma te permite conocer las acciones que debes realizar para la formalización de tu crédito, obteniendo toda la información, condiciones financieras y estatus de tu trámite, además de tener el beneficio de las asesorías y ayuda en línea. Nos vemos en el siguiente video y no olvides dejar tus comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese.